Salud a la amiga Ruth, la familia Morales, José Río, Chaví, salud. Salud a la amiga Ruth, la familia Morales, José Río, Chaví, salud. Salud a la amiga Ruth, la familia Morales, José Río, Chaví, salud. Salud a la amiga Ruth, la familia Morales, José Río, Chaví, salud. Salud a la amiga Ruth, la familia Morales, José Río, Chaví, salud. Salud a la amiga Ruth, la familia Morales, José Río, Chaví, salud. Salud a la amiga Ruth, la familia Morales, José Río, Chaví, salud. Salud a la amiga Ruth, chaví, salud.